Tenemos por aquí lo que es la cacerola de 2,8 litros de la línea Inspire con un diámetro de 27,3-7,5 centímetros, la altura ideal, la cacerola baja que nos va a venir genial para lo que es el Stenip, lo que es el diámetro, el poder respetar el nivel de llenado de su primer nivel, la Vaporeira. Esta línea de acero inoxidable fabricado con triple capa, acero inoxidable 1810, aluminio acero inoxidable magnético, que combina diseño y durabilidad, la hemos visto en el videito, la de 3,7 litros, sí hemos visto lo que es su belleza, su diseño, pero creo que no había detallado lo que es el método de cocción saludable con lo que es el sello de agua, ¿De qué estoy hablando? Que el diseño del borde de su tapa y lo que es el borde de su base va a lograr una hermeticidad, sí, vamos a formar lo que es un sello de agua, que nos va a permitir concentrar los aromas, los sabores, mantener los nutrientes de nuestros alimentos, de nuestra preparación, sí, va a venir genial para lo que es cocción de verduras, de legumbres, para cocciones largas como estofados. Vamos a ver aquí lo que es, vamos a tener el triple fondo, que vamos a tener grabadito aquí, ahí sí lo pueden ver, sí, que es apto para eléctricas a gas de cerámicas y de inducción, sí, el triple fondo va a generar que el calor se distribuya de una forma pareja, sí, vamos a permitir que los alimentos se calienten mucho más rápido, a una llama baja o media, sí, con lo que es su tapa, también, además, que nos va a garantizar que las comidas no se nos peguen y se nos quemen, súper importante. La tapa de vidrio, donde vamos a poder ver la cocción, sí, los mangos de vaquerita que soportan las temperaturas, vamos a tener en su tapa, en su tapa acá de vidrio, la válvula para que podamos abrir o cerrar lo que es para el vapor, sí, se recomienda precalentar a fuego medio por dos minutos, vamos a agregar lo que es nuestros alimentos, nuestra preparación, vamos a dejar la válvula abierta hasta que salga el vapor. Una vez que salió el vapor, la vamos a cerrar, sí, y ya se va a cocinar ahí, se va a mantener, como les digo, todos los sabores, todos los nutrientes de nuestros alimentos y ahí vamos a poder bajar ya nuestra llama a baja, a media y hacer nuestra cocción mucho más saludable, mucho más rápido, gastando menos, sí, va a contar con lo que es también un mini recetario, muy, muy bonito, y con lo que es una mini guía, también con cuidados, sí, modos de limpieza, las cocciones sin agua, todas las recomendaciones que les digo siempre que la lean antes de utilizar, también como lavar siempre cada producto cuando lo reciben antes de utilizarlo, obviamente lavarlo, sí, la medida le dije, le dije que sí, dar para lo que es la vaporera y en campaña vigente, en campaña 10, van a poder adquirirlo con el regalito del Kitchen Duo, sí, tenedor y espátula, les va a venir de regalito, este que lo pueden utilizar, ya saben, por separados o juntos con simplemente la unión aquí del clip, sí, ahí, del clip no, se encastra, digamos, lo que es ahí para poder utilizarlo como piensa o por separado, así que este les va a venir de regalito si lo adquieren ahora en campaña 10.